¿Su nombre es señor García? Perdón, señor. Señor García, ¿cuál es su nombre? ¿Perdón? ¿Por qué tengo que apagarlo? Soy periodista. Y está ocurriendo acá que usted no está tomando nota adecuadamente en las cosas. Me ha gritado usted. ¿Me ha gritado usted? Estoy en mi derecho. Mi nombre es Juan Carlos. Le recuerdo que el señor Ministro del Interior ha dado la orden que todo periodista puede tomar grabación en video. Juan Carlos. Juan Carlos, escribí. Perfecto. Muy bien. ¿Quiere llevar las cosas a ese nivel? Perfecto. Ah, miren, el 41. No, Juan Carlos, escribí. Velázquez. ¿Ah? ¿Tú ven ahí? 41. ¿Qué? ¿41 tiene? No, 32. ¿Natural? ¿Dima? ¿Puedo ir a la comisaría? ¿Puedo hacer el negro? Claro, no tiene. ¿Puedo ir a la comisaría? ¿No es la comisaría? Ya quedó la boteza. A él, como señor Ministro del Interior, ha sido de él en el día. Maestro, pero la pregunta es, ¿por qué tanto me llevaron para acá, para allá? ¿Puedo ir a la comisaría? 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 Domicilio, 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 hoy tal vez en cuarto aquilado, pero no se da dirección, la verdad. ¿Cómo no se de dónde ir? No, no se de dónde ir. Pero yo siempre, o sea, de mi padre, donde me he vivido es Independencia, de Aguantizullo, lo cual le ha dicho, ya apunte, Asentamiento Humano, Vía Los Jardines, Manzana N, Lote 8, Distrito de Independencia. Manzana N, Lote 8. N, N, Lote 8, Distrito de Independencia. ¿Qué asentamiento? Ah, Vía Los Ángeles, Vía Jardines, ¿no? Sí, Vía Los Jardines. ¿Qué le hicimos acá? ¿Ah? ¿Qué le hicimos acá? Acá fuera, la verdad, no sé. ¿Qué hora ha sido? ¿Qué hora ha sido? ¿Hace cuestión de 40 minutos? Una hora. Una hora, 40 minutos. ¿Qué hora ha sido? Hace 40 minutos, estoy diciendo. ¿Qué hora ha sido? ¿Qué hora ha sido? ¿Qué hora ha sido? ¿Qué hora ha sido? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué número es? ¿Qué número es acá? ¿Alabier? ¿Qué número? Acuérdate, pues todo eso es... 2576, 2576, 3576. ¿Cómo se llama el local? Palmar, se sirve de Palmar. Palmar. ¿Ustedes no lo podemos firmar ni uno? Palmar, ¿no? Palmar, sí. El hombre ya le lleva reclamaciones acerca de las cosas administrativas que era acá nomás. Si el hombre le pasa algo... ¿Es responsable del restaurante? No, soy cercano al dueño. Como yo le digo, porque yo, el señor, le hemos atendido, yo creo que es un cliente de acá. ¿Quién es el administrador de este local? ¿Cómo se llama? No, no está. ¿Cómo se llama? Le estoy preguntando. Ya, el hombre ya habló conmigo. ¿Para qué le voy a dar otra voz a un hombre más? Esto no es un local que está en la nave, es un responsable. ¿Perdón? Esto ya son locales ambulantes que están en la calle. Acaba de nombrarlo Nemesio Chupaca Seminario, el mejor empleado del año. ¿Se cayó? No, así me desmayo. ¿Por qué habrá elegido Buenos Aires y no Caracas, el Nemesio? Desde que leyó el alma que canta, se le ha metido entre ceja y ceja a conocer Buenos Aires. Dice que ahí se puede comprar de todo y baratisísimo. Y dice que Buenos Aires es igual que París. Qué bonita fiesta. Claro está que sacando algunos invitados. Masupas para arriba. Que no hay familia que no tenga entre sus antepasados alguna cuchufleta o algún ahorcado. Qué ciudad. Qué mujeres las porteñas. Yo conocí una que tenía unos ojazos. Nos fuimos a conversar. Qué tal par de piernas que tenía. Y las caderas como una catedral. Y la piel. Qué piel. ¿Y de cara qué tal? Ah, esa sí. Carísima. Dicen que Buenos Aires está más allá de Arequipa y más allá de Tacna también. De orante. Los señores, ¿se quieren escribir algo? Salen dos. Dos. Por favor, no la consigue a que estás bien nerviosa de tus nervios, por favor. ¿Cómo no voy a estar nerviosa encima que te vas de viaje, chocmaca? Ay, soy muy asustada porque te vas a esa ciudad de perdida.